¡Suscríbete al canal! 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 Eres como la bucana Tienes lo que se por fuera Si quieres que otro te goce Pidele a Dios que me vaya Por una nada ganar Los quisieros rejuntar A ver si contigo viene Hasta el momento le anda ¡Gosotos le matamos! ¡Sowoy Characita! ¡Ya temas de apariencia! ¡Bien! 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 Tengo la culpa de mi madre y quien se vuelve a venir solo en la canción te vemos ¡Bien! ¡Bien! Se comparte hace de mí Y a Juan Stein me despido, a un día leo campeón, aunque se acaban cantando Besos de mucha gente Seguimos avanzando, seguimos adelante con la música para todos los compas que están por acá Pasando la super serie